Mis queridos graduandos, hoy ustedes se convierten en nuevos profesionales de la tecnología. Empiezan el camino del éxito, el esfuerzo, la dedicación y sacrificios que durante sus estudios hicieron les abrirá las puertas para demostrar el talento, las competencias y habilidades que adquirieron en nuestras aulas y nuestros laboratorios. El esfuerzo de ustedes fue y es también nuestro esfuerzo. Es por eso que desde la rectoría nos concentramos en impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento. Renovando y actualizando nuestros laboratorios, haciendo alianzas estratégicas con las universidades que les reconozcan los dos años de nuestra malla curricular. Derecho que también estamos llevando en otros países, gestionando con nuestros socios convenios para poder otorgarles puestos de trabajo que les ayuden y, antes de graduarse, poder obtener buenos empleos. Es por esto que contamos con una insensión laboral de nuestros egresados por encima del 90%. En el caso de los estudiantes activos, está en más de un 80%. Y como muestra de esto, quiero invitarles a ponerse de pie en todo lo que están laborando en estos momentos. Una muestra, una muestra que en la República Dominicana tenemos el talento y los recursos necesarios a nivel de docentes y a nivel de los mejores estudiantes del mundo para poder suplir las plazas que el mercado laboral nacional e internacional está demandando. Por favor, tenemos un compromiso en el gobierno de todos los dominicanos que encabeza el señor presidente Luis Abinader, que la educación tecnológica llegue a todos para seguir generando empleos para nuestro país. Es por esto que el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA encontró dos ITLA, una en La Caleta y otra en Santiago para formación continua. Y hoy ya son seis y camino en número siete. En el día de hoy ya son ustedes motor que impulsa a seguir el desarrollo de nuestra querida nación. En un mundo competitivo de tantas exigencias, donde la industria local e internacional demanda de talentos para suplir las plazas en el área de la ciencia y la tecnología. Ustedes tienen ya lo necesario para sobresalir como los mejores en su entorno laboral. Cuando visitaba las aulas y veía a muchos de ustedes, que fue prácticamente ayer, y les preguntaba a muchos cómo les iba en sus clases y podían contestarme todas las preguntas de diversos temas, cómo, pero en la parte de programación me gustaba interactuar con los jóvenes de esa área y preguntarle qué es una herencia, qué es polimorfismo, qué es un hilo, qué tú entiendes, qué es una clase. O me iba a otro extremo a nivel de base de datos y le preguntaba qué es un DTL. O en el pasillo a otro joven le preguntaba qué es un link server, para qué sirve un link server. O qué tú haces con una función. Y todos me levantaban las manos y me contestaban correctamente. Eso merece un fuerte aplauso. Les quiero compartir un secreto entre nosotros, que espero que nadie se entere. Pero miren, cuando yo voy a las universidades que me invitan, muy buenas todas, con bueno prestigio y realmente una malla curricular adecuada a estos tiempos, pero lo que pasa es que en DTL tenemos lo mejor. Pero para yo poder evidenciar que eso era así, las mismas preguntas que le hacían a los estudiantes, a ustedes los estudiantes del ITLA, a los estudiantes de otras universidades, ¿saben qué pasaba? Se quedaban loading, es decir, cargando la respuesta. Eso demuestra la calidad como institución. En ITLA realmente tenemos los mejores estudiantes de este país. Ustedes son el orgullo de nuestra patria, de sus familiares, de nuestra institución. El país y el mundo los necesitan. Felicidades, queridos graduandos. Sepan que ustedes son quienes harán los cambios del presente y del futuro de nuestro país. Que los buenos principios, la ética y la integridad siempre marquen su camino y que lleven en alto el nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.